Hola a todos y bienvenidos a InfoDefensa Televisión. Les dejamos un repaso por la actualidad del sector defensa y seguridad. Indra, séptima empresa europea que más invierte en I+, D+, I en software y servicios informáticos. La empresa Alpha & Mant Systems vende su helicóptero no tripulado a la marina griega. Arranca el proyecto europeo para desarrollar una plataforma marítima autónoma en el que participa Navantia. Defensa última la entrega al ejército del primer helicóptero Chinook modernizado. Indra mejorará el mantenimiento de los Eurofighter españoles con la inteligencia artificial. Telefónica y Accenture diseñarán un nuevo sistema de mensajería para defensa por 5 millones. El ejército español descarta modernizar o comprar sistemas antiaéreos por falta de fondos. El 27 de enero tendrá lugar el Fórum InfoDefensa en el Congreso. Comenzamos con unos datos muy relevantes en la empresa Indra. La compañía realizó una fuerte inversión en I+, D+, I y se sitúa en el séptimo puesto en Europa, según un informe de la Comisión Europea. Indra es una de las multinacionales que más invierte en I+, D+, I en el sector Software and Computer Services. Según el último ranking de la Unión Europea Industrial R&D Investment Scoreboard, publicado por la Comisión Europea, se encuentra en la segunda posición en España y la séptima en Europa. Estos datos implican que la compañía ha escalado 49 puestos en el ranking europeo. En el año 2020, Indra ha dedicado 265 millones de euros en I+, D+, I, lo cual, según la empresa, es la mayor inversión en la última década. Además, este esfuerzo innovador está por encima también de la media de las 100 empresas más innovadoras del mundo. En cuanto a proyectos, en el año 2020, Indra ha desarrollado más de 150 iniciativas de I+, D+, I en colaboración con diferentes socios y lidera algunos de los programas nacionales y europeos más innovadores. Por mencionar un par, destaca el EFCAS, que busca el desarrollo de un caza de última generación. Y el Startical, en colaboración con EnAire, que tiene como objetivo poner en órbita una red de más de 200 satélites de pequeño tamaño a baja altura para mejorar la gestión del tráfico aéreo. La empresa española Alfa Unmant Systems, especializada en helicópteros no tripulados, vende a la Marina de Grecia su nuevo dron Alfa 900. Nos trasladamos hasta sus instalaciones para conocer más detalles de este contrato. ¡Lidia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Pasa, gracias por venir. A ti. Nos encontramos en la sede de Alfa Unmant Systems en San Sebastián de los Reyes y estoy con Eric Freeman, CEO y cofundador de la empresa. Buenos días, Eric. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Es un gusto teneros aquí con nosotros. Vendisteis 5 Alfa 900 a la Armada Griega. ¿Cómo surge este acuerdo y qué implica o qué supone esto para vosotros? Esta venta en concreto se produjo a través de un intermediario, una empresa de drones en Grecia, que colabora estrechamente con la Armada Griega y ellos nos contactaron hace más de año y medio. Entonces, llevamos mucho tiempo colaborando con ellos y a través de ese esfuerzo conjunto salió esta oportunidad para probar nuestros sistemas a bordo de barcos de la Armada Griega. Si la cosa sale bien, se supone que habrá más oportunidades en Grecia y, por supuesto, en otros países de la OTAN y más allá. Aparte de Grecia, ¿en qué otros países tenéis presencia? Alfa es una empresa relativamente pequeña. Tenemos solo 20 personas. Pero estamos ahora, nuestros equipos están en 8 países. Entonces, estamos en lugares como Indonesia, Israel, Turquía, España, Hungría, Estados Unidos, Georgia y Grecia. Ahora, entonces, somos muy orgullosos de estar en tantos países y esto se debe a nuestro equipo, al diseño de nuestras plataformas, que sigue siendo muy especial. Y, por supuesto, que todo marketing y presentación de Alfa lo hacemos en inglés y nos movemos mucho. Vamos desde Asia a las ferias más importantes del mundo, desde Tel Aviv a Washington, a Abu Dhabi y España, por supuesto. Los programas financiados con fondos europeos comienzan a materializarse. Recientemente ha arrancado un proyecto para desarrollar plataformas marítimas autónomas en el que participan Navantia y otras tres empresas españolas. 26 han sido los proyectos seleccionados para recibir fondos del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en Defensa del año 2020. Entre ellos está el Angmant Semifixed Sea Platforms, que busca desarrollar plataformas marítimas no tripuladas y acaba de ponerse en marcha. El proyecto está liderado por el astillero griego ETME y participan 15 empresas europeas, entre ellas cuatro españolas. El programa cuenta con una financiación de 19 millones y medio de euros, la más elevada de todos los seleccionados. El objetivo es diseñar una red de plataformas semiflotantes no tripuladas, energéticamente eficientes, equipadas con sensores y vehículos no tripulados de última generación, capaz de operar con total autonomía y desempeñar labores de vigilancia marítima. La participación de Navantia se centrará en las áreas de sistemas de mando y control, control de plataforma, sistemas de armas ligeros, vehículos no tripulados, planta eléctrica y soporte técnico. Este proyecto supone para el astillero público unas 25.000 horas de trabajo con personal muy cualificado durante los tres años y medio que tiene de duración. Los países participantes son Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Irlanda y Países Bajos. La Fuerza Terrestre recibirá su primer helicóptero chinúco modernizado a finales de enero. Con las actualizaciones, estas aeronaves necesitarán menos horas de mantenimiento y serán más seguras para sus ocupantes. Boeing entregará al Ejército de Tierra el primer helicóptero chinúco modernizado a finales de este mes. Según el calendario previsto, la entrega formal tendrá lugar el 28 de enero en la base Coronel Maté, ubicada en Colmenar Viejo, Madrid. Este helicóptero de transporte pesado fue actualizado de la versión Delta a la versión Foxtrot en la planta de Boeing en Ridley Park, Filadelfia. El programa completo incluye la modernización de 17 helicópteros chinúco y cuenta con un presupuesto de 820 millones de euros. El importe incluye también los cursos de formación en Estados Unidos y en España. Las aeronaves prestarán servicio en el batallón de helicópteros de transporte de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Según las previsiones, la totalidad de la flota debería estar actualizada para 2024. Cuando esto ocurra, entre otras ventajas, se estima que se requerirán un 56% menos de horas de mantenimiento por horas de vuelo, se incrementará la capacidad de operación y aumentará la seguridad de los ocupantes. En principio, asistirán al acto de entrega la ministra de Defensa Margarita Robles y el jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército, Amador Enseña Tiberea. El futuro del sostenimiento de los sistemas pasa por el mantenimiento predictivo. Defensa lo tiene claro. Por ello, financiará un proyecto de Indra para implantarlo en los Eurofighter con inteligencia artificial. El Ejército del Aire avanza hacia la transformación digital y lo hace de la mano de Indra. La compañía desarrollará un nuevo sistema de inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo de los cazas Eurofighter. El proyecto, valorado en medio millón de euros, está financiado por la Dirección General de Armamento y Material a propuesta de la Fuerza Aérea. El sistema, explican desde la compañía, detectará con antelación posibles fallos en diversos elementos críticos y comprobará que los aviones se encuentran en perfecto estado antes de cada despegue. De esta manera, la inteligencia artificial permite elevar la seguridad, ahorrar costes y extender la vida útil de cada aeronave. Además, la ingente cantidad de datos recogidas por el sistema será procesada y clasificada, con el objetivo de entrenar al equipo e ir aumentando su precisión progresivamente. Indra está estudiando también la posibilidad de instalar sensores adicionales. El proyecto contribuirá al desarrollo de la base aérea conectada, sostenible e inteligente. Proyecto conocido como VACSID, una iniciativa que busca implantar las tecnologías de la revolución tecnológica en las bases del Ejército del Aire. Los fondos Next Generation provienen de la Unión Europea y ayudarán a los países a recomponerse tras la pandemia. Telefónica y Accenture recibirán 5 millones para desarrollar un nuevo sistema de mensajería para defensa. Telefónica y Accenture crean una unión temporal de empresas para diseñar e implantar un nuevo sistema de mensajería para el Ministerio de Defensa. El proyecto tiene un presupuesto de 5 millones de euros y será financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Según se recogen el contrato, ambas compañías desarrollarán una herramienta web para la comunicación oficial no clasificada entre todos los ámbitos organizativos del departamento que se encuentren conectados a la I3D, la Infraestructura Integral de Información del Ministerio de Defensa. La duración estimada del contrato es de casi dos años, hasta noviembre de 2023, y ha sido tramitado de urgencia por existir necesidades operativas y funcionales inaplazables, explican en el expediente. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción para la Transformación Digital del Ministerio de Defensa. Pero no todos son buenas noticias. El Ejército ha declarado que, debido a la insuficiencia de fondos, no podrá comprar ni modernizar sus sistemas de artillería antiaérea en el corto plazo. A pesar de que Defensa está impulsando programas para la modernización de las fuerzas armadas, la artillería antiaérea del Ejército de Tierra se queda sin fondos. Por el momento, las inversiones no alcanzan a esta área, que cuenta con sistemas muy veteranos como, por ejemplo, el misil Hawk. El director de la Academia de Artillería, Coronel Alejandro Serrano, declaró en su discurso sobre el estado de la artillería que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, no se prevé la adquisición de nuevos sistemas ni tampoco la modernización de los existentes. La solución pasa por alargar aún más su ciclo de vida hasta que puedan sustituirse. De hecho, el misil Hawk está en pleno proceso de actualización de sus componentes para garantizar su funcionamiento hasta 2025. A la espera de fondos, el Ejército continúa trabajando en la definición de los requisitos que deberá cumplir el nuevo sistema de artillería antiaérea de baja cota y muy baja cota. Deberá contar con una gran movilidad y combinar en una misma plataforma misiles tierra-aire guiados por láser y cañones antiaéreos de 30 o 35 milímetros. Además, deberá tener su propio radar y sistemas ópticos de localización y seguimiento. Para finalizar, anunciamos que el Foro Infodefensa tendrá lugar el próximo jueves, día 27 de enero, en el Congreso de los Diputados. Participarán en el evento el Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, General de División José Luis Ruiz Sumaya, y los portavoces en la Comisión de Defensa del PSOE-IPP, Zaida Cantera de Castro y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, respectivamente, entre otros expertos del sector. El foro contará con tres sesiones. La primera sobre estabilidad presupuestaria, la segunda sobre la industria de defensa y la situación del sector, y la tercera sobre Europa y el impulso de los consorcios. El evento podrá seguirse vía streaming a través de nuestro canal de YouTube. Hasta aquí la actualidad de la semana. Recuerden que si quieren ampliar información, pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades del sector.